... Sí, bueno, anoche 01.01.50 se tomó conocimiento de un desorden en intersección de calle, en inmediaciones de calle Los Pinos y Elorriaga, de acá del barrio El Arenal, por un disturbio de un grupo de jóvenes que estaba ingiriendo bebés alcohólicas y estaba arrojando piedras. Cuando concurre el personal policial al lugar, también son recibidos con algunas piedras. Uno de los jóvenes, un menor, sale corriendo y se ingresa en un sector de baldío, se esconde y el personal se retira. Ahí se efectuaron disparos con escopeta, con cartucho de goma, para disuadir a estas personas que estaban arrojando piedras. El personal se retira del lugar y posteriormente se toma conocimiento de que el menor, al llegar, había dejado un ciclomotor afuera, en la vereda, y familiares, creo que la madre y su abuela, habían guardado el ciclomotor adentro de la vivienda. Este joven, pensando que se la habían sustraído, acude al domicilio de otros jóvenes a reclamar, suponiendo que le habían sustraído el ciclomotor. Entonces ahí se genera otro disturbio, donde intervienen nuevamente el personal policial y disuade el desorden y se retiran del lugar. Eso fue lo único que ocurrió, por ahí desmentir lo que salía en las redes sociales, no hubo ninguna sustracción de un ciclomotor, ni tampoco tenemos registro de algún lesionado de arma de fuego, solamente los disparos intimidatorios del personal para disuadir con tiros al aire, con cartucho de escopeta, con cartucho de goma, solamente eso. ¿Hubo algún detenido, demorado? No, no hubo detenidos porque ante la presencia policial se retiraron corriendo del lugar, no se logró detener persona alguna, por el desorden este. Más allá de este caso, ¿cómo viene la situación? Bueno, ya estamos en baja, eso también tiene mucho que ver, el fin de semana fue tranquilo, por ejemplo. Sí, el fin de semana tranquilo, siempre ocurren por ingesta de bebés alcohólicas algún tipo de desórdenes, pero no han sido de relevancia en este último tiempo. ¿En el destacamento de Cordones hubo alguna novedad? No, 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 en el destacamento de Cordones solamente estamos, bueno, con algunos temas, con el nuevo barrio que se ha adjudicado viviendas, el de 92 viviendas, algún tipo de incidente, algunos tipos de incidentes familiares, de ese tipo, y bueno, algunas intervenciones policiales, pero nada de relevancia. ¡Gracias!